La nube en pantalones A vuestros pensamientos que sueñan sobre sus sesos resblandecidos como un gordo lacayo sobre un sofá graciento quiero irritarlos con un girón sangriento de mi corazón me burlaré a estartarme mordaz y atrevido no tengo en el alma ni una sola cana ni tampoco hay en ella ternura senil ensordeciendo al mundo con el poder de mi voz avanzo hermoso con mis veintidós años de existencia los delicados tocan el amor con tiernos violines pero el rudo se sirve de timbales prueben como yo a darse vuelta como un guante y ser todo labios salga a aprender desde su sala de batista la ceremoniosa funcionaria de liga angelical y también la que ojea en silencio sus labios como una cocinera un libro de recetas si lo desean comeré carne hasta ponerme rabioso y como el cielo mudaré de tonos si lo desean seré impecablemente tierno no un hombre sino una nube en pantalones no creo que exista una niza florida por mi conducto otra vez serán loados todos los hombres que yacen como un hospital y todas las mujeres gastadas como un refrán uno tal vez creen que la malaria me hace delirar esto ocurrió ocurrió en Odessa vendré a las cuatro dijo María dieron las ocho las nueve las diez y la noche escapó de la ventana al horror nocturno sombrío decembrino a mi decrépita espalda carcajean y relinchan los candelabros nadie podía reconocerme ahora esta mole musculosa gime se retuerce ¿qué querrá esta mole? pues esta mole es mucho lo que quiere porque para uno mismo no importa ser de bronce o tener un corazón de hierro frío pero por la noche uno quiere esconder su tañido en algo blando femenino y aquí me tienen enorme doblado en la ventana fundiendo con mi frente el hielo del cristal ¿habrá amor o no habrá amor? ¿cómo será? ¿grande o pequeño? pero ¿cómo un cuerpo así tendría uno grande? deberá ser pequeño un amorcito dócil que saltará asustado al claxon de los autos y amará las campanillas de los tranvías tirados por caballos metiendo todavía más mi rostro en el rostro picado de la lluvia espero salpicado por la estruendosa pleamar citadina la medianoche apuntándome con un cuchillo me alcanzó me apuñaló te lo tienes merecido y cayeron las doce como la cabeza de un condenado cae del cadalso en los cristales gotitas grises se fundían en una mueca inmensa como si aulearan las quimeras del Notre Dame de París maldita no te basta con esto pronto los gritos lastimarán mi boca y oigo esto silenciosamente como baja un enfermo de su cama salta un nervio primero camina un poco y luego comienza a correr nervioso con paso firme y ahora este y otros dos más se lanzan a un zapateo desesperado se desprende el enlucido en el piso de abajo nervios grandes y pequeños muchos ahora galopan enloquecidos hasta que a ellos mismos les fallan las piernas la noche se extiende como limo en mi cuarto y en ese limo se hunden mis ojos ya pesados de pronto la puerta comienza a rechinar como si al hotel le castañetearan los dientes entraste tú rotunda con un ahí tienen torturando la gamusa de tus guantes dijiste ¿sabe usted? me caso ¿qué tiene? cásese no importa resistiré ¿no ve usted lo tranquilo que estoy? como el pulso de un difunto ¿recuerda? usted decía Jack London dinero amor pasión pero yo solo veía esto usted es una geoconda que alguien debe robar y así ocurrió otra vez enamorado entraré al juego iluminando con fuego la curva de mis cejas pero ¿qué tiene de extraño? hasta en una casa consumida por el fuego a veces viven vagabundos ¿se burla de mí? posee menos esmeraldas de locura que Copex un indigente pero no olvide que Pompeya pereció cuando irritó al Vesubio ¡hey! señores amantes de los acrílego del crimen ¿han visto lo más terrible? mi rostro cuando estoy del todo calmo y ya siento que mi yo me queda estrecho que alguien pugna por salir de mí ¿aló? ¿quién habla? ¿mamá? vuestro hijo está bellamente enfermo mamá sufre un incendio de su corazón dígale a mis hermanas a guiuda y a olla que ya no tiene a dónde ir cada palabra suya hasta la broma que reburgita de su boca resquemada se lanza afuera como una prostituta desnuda de un prostíbulo en llamas la gente humea y les huele a quemado trajeron a ciertos tipos relucientes con cascos pero ¿a dónde van con esas botas? háganle saber a los bomberos que a un corazón ardiente se sube con caricias déjenme mejor yo mismo achicaré mis ojos llorosos con barriles permítanme apoyarme en la costilla voy a saltar voy a saltar voy a saltar y sólo caen los bomberos no es posible dejar de un salto el corazón en el rostro quemado de entre las grietas de los labios un beso abrazado quiere alzarse mamá no puedo ya cantar en la pequeña iglesia de mi corazón se quema el coro figurillas quemadas de palabras y números abandonan mi cráneo como niños en edificio en llamas así el miedo queriendo agarrarse del cielo elevaba elevaba sus ardientes manos en el lucitaña ante las gentes temblorosas en la paz de sus casas un resplandor de mil ojos se desgajaba del muelle un último grito tú al menos clama los siglos que me abrazo dos glorifiquenme no puedo compararme a los grandes y en todo lo que han hecho pongo Neil jamás quiero volver a leer nada un libro que me importan los libros antes creía que los libros se hacían de este modo llegaba el poeta entreabría fácilmente los labios y al momento comenzaba a cantar el simplón inspirado ahí les va pero resulta que antes de que se comience a cantar caminan largo rato les salen callos de tanto fermentarse y en el silencio chapotea en el limo del alma el tonto pez de la imaginación y mientras hierven revolviendo con rima cierto guiso de amor y ruiseñores la calle se retuerce atrofiada sin lengua sin tener con qué gritar ni conversar orgullosos levantemos de nuevo las torres de Babel de las ciudades mientras Dios destruyendo ciudades crea pastos y mezcla la palabra la calle cargaba en silencio su tormento un grito le asomaba al gaznate se erizan atravesados de través en taxis regordetes y huesudas calezas le han apeatonado el pecho peores que la tisis la ciudad cerró el paso con tinieblas y cuando de todos modos la calle escupió la turba la plaza sacándose el atrio que aprisionaba su garganta he pensado entre un coro de arcángeles Dios saqueado va a castigar y la calle se sentó y lanzó un grito vámonos a llenar la panza maquillan a la ciudad los cru y los crupitos amenazan enarcando las cejas en la boca se pudren los cadáveres de palabras muertas solo dos viven y engordan canaria y alguna otra más bor creo los poetas resblandecidos en lianto y soleosos abandonan la calle los cabellos hirsutos como tan solo con esas dos cantarles a las señoritas al amor y a las florecitas cubiertas de rocío y tras los poetas los millares que habitan la calle estudiantes prostitutas capataces señores deténganse dejen de comportarse como indigentes no se atrevan a pedir limosnas nosotros nosotros los robustos que caminamos a trancos no debemos obedecerlos sino arrancarlos a todos ellos a los que se aferran como un apéndice gratis a cada cama matrimonial pedirles a ellos dulce dócilmente ayúdame rogarles con un himno un oratorio creemos las nosotros mismos como un ferviente himno entre el ruido de las fábricas y los laboratorios que me importa si bajo el fuego artificial de los cohetes Fausto se desliza con mefistófeles por el parque del cielo sé que tengo un clavo en la bota una pesadilla mayor que las fantasías de guet yo pico de oro de quien cada palabra renueva el alma y celebra el cuerpo les digo la más diminuta mota de lo vivo es más valiosa que lo que he hecho y haré escuchen predica convulso y quejoso zaratrusta el labio gritón de hoy nosotros con cara como sábanas somnolientas con labios colgantes como lámparas nosotros presidiarios de ciudades leprosorios donde el oro y el lodo han llagado a la lepra estamos más limpios que el azul celeste de venecia que bañan a diario los mares y el sol me importa un bledo que ni en homero ni en ovidio aparezcan gentes como nosotros picados por la viruela del olín sé que el sol palidecería si pudiera ver las reservas de oro que guardan nuestras almas más seguros que los rezos son los tendones y los músculos ¿por qué habríamos de rogar una limosna al tiempo? nosotros cada uno de nosotros sostenemos sostenemos en nuestras cinco las correas de transmisión del mundo esto me aupó al Golgota de los auditorios en Petrogrado en Moscú en Odessa en Odessa y no hubo ni uno que no gritara crucifíquenlo 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 pero para mí toda la gente y también aquellas que me ofendieron son lo más querido y cercano ¿no han visto como un perro lame la mano que lo ha golpeado? yo encarnecido por las tribus de hoy como un chiste largo y escabroso veo como avanza a través de montañas de tiempo alguien para todos invisible donde el ojo de los hombres se desploma cegado cual un jefe de hordas hambrientas con la corona de espinas de las revoluciones llegará el año dieciséis yo soy un profeta entre las gentes estoy donde está el dolor en todas partes me he crucificado en cada lágrima ya no puedo perdonar nada he quemado almas donde cultivaban la ternura algo más difícil que tomar miles y miles de bastillas y cuando proclamando con una revuelta su arribo salgan a recibir al salvador yo me sacaré el alma la pisotearé para hacerla más grande y así ensangrentada se la daré como estandarte 3 qué sentido tiene todo esto de dónde aparece en la luminosa alegría ese blandir los puños sucios llegaste y tu desespero corrió sobre mi cabeza una cortina que me evitó pensar en el manicomio y como en la tragedia de un acorazado entre espasmos asfixiantes los marineros se lanzan por la escotilla abierta a través de mi ojo desgarrado hasta el grito salí enloquecido Burliuk casi ensangrentado sus sufridos párpados salió se incorporó se acercó y con ternura inesperada en un hombre grueso de pronto dijo qué bueno qué bueno cuando una blusa amarilla protege tu alma de las miradas ajenas qué bueno si cuando te lanzan a los dientes del patíbulo alcanzas a gritar tomen cacao de Van Guten y en este segundo fuego de bengala sonoro no lo cambiaría por nada ni por mi propia puta y entre el humo de tabaco como una copa de licor se alarga la cara botagada ebria de Severianin cómo se atreve a llamarse poeta y gorjear tan gris como una codorniz hoy hace falta pegarle duro al cerebro del mundo con una manopla usted a quien inquieta este solo pensamiento bailo elegantemente mire cómo me divierto yo chulo de plaza y taur de naipes a ustedes por el amor resblandecidos que durante siglos solo han vertido las lágrimas los dejaré me pondré el sol de monóculo en el ojo bien abierto y ataviado de este modo increíble iré por la tierra para gustarles aunque los queme y atado a una cadenita abriéndome camino pasearé a Napoleón como a un dogo enano la tierra entera se tenderá como una mujer agitará sus carnes ansiosa por entregarse sus ropas cobrarán vida y los labios de sus ropas si se harán talameros precioso 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 de pronto los nubarrones y todo lo demás nuboso levanten el cielo una gran agitación como si obreros vestidos de blanco se dispersaran tras declarar una irada huelga al cielo de detrás de una nube un trueno furioso salió y se sonó las narices desafiantes el rostro del cielo se crispó por un segundo con la mueca severa del férreo Bismarck y alguien enredado en los lazos del cielo alargó sus brazos a un café de una manera algo femenina como tierna mente y también como la cureña de un cañón usted piensa que el sol tierno palmea la mejilla del café pues no es el general Galifé que va a fusilar a los rebeldes sáquense transeúntes las manos de los bolsillos cojan una piedra un cuchillo una bomba y si alguien no tiene manos que venga a golpear con su frente vayan los hambrientos los sudorosos los sumisos los podridos en lo pulgoso y sucio vengan los lunes y los martes coloremoslo con sangre como los días feriados que la tierra se acuerde al sentir los cuchillos de aquellos que quiso ultrajar la tierra cebada como un amante de las ya usadas por Rothschild para que los estandartes restalien en el ardor de la metralla como en cada fiesta que se digne de serlo levanten a la altura de los faroles los cuerpos ensangrentados de los tendederos blasfemando implorando acuchillando pasando por sobre alguien para hundir sus dientes en el costado en el cielo rojo como la marceliesa temblaba palmándola el crepúsculo la locura absoluta pero no pasará nada caerá la noche morderá algo y se lo tragará no ve que el cielo vuelve a ofrecer como un Judas un puñado de estrellas salpicadas de traición y por fin cae la noche festeja como mamay posando posando su trasero sobre la ciudad esta noche tan negra como a sed no habrá ojos que la atraviesen encogido en el fondo de las tabernas me erizo riego con vino mi alma y el mantel y veo en un rincón mis ojos redondos como platos los ojos de la virgen que se meten en el corazón qué sentido tiene ofrecer su resplandor pintado esta turba tabernaria no ves que otra vez en lugar del alultrajado en el Golgota prefieren a Barrabás quizás yo a propósito entre el amasijo humano no muestro un rostro más nuevo aunque yo quizás sea el más hermoso de todos sus hijos dale a ellos enmohecidos en su alegría la muerte rápida del tiempo para que haya niños los jóvenes deben crecer hacerse padres las jóvenes embarazarse y a los recién nacidos déjenle crecer las esplutadoras canas de los magos y vendrán y bautizarán a los niños con nombres tomados de mis versos yo que he cantado la máquina y a Inglaterra acaso simplemente en el más común de los evangelios soy el décimo tercer apóstol y mientras mi voz obscenamente ulula hora tras horas días enteros Jesús Cristo quizás aspira el olor del no me olvides de mi alma cuatro María 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 déjame entrar María no puedo vivir en las calles no quieres esperas que mis mejillas se hundan que desgustado por todo soso venga y masculle sin dientes que hoy seré asombrosamente honesto María ¿ves? ya comienzo a encorvarme por la calle la gente agujerea las grasas en sus buches de cuatro pisos asoman por allí unos ojos raídos por el trajín de cuarenta años y chismorrean socarrones porque entre mis dientes sostengo otra vez el panecillo seco de una caricia de ayer la lluvia cubrió de llanto las aceras como un pillo atrapado entre los charcos mojado el cadáver olvidado de una doquín lame la calle y en las cejas grises si en las cejas de los carámbanos hay lágrimas si y en los ojos entornados de las cañerías de desagüe la jeta de la lluvia ha chupado a todos los transeúntes en los carruajes un atleta sigue a otro atleta gordo revientan las gentes de tanto comer y a través de sus grietas gotea el cebo un río turrio que fluye desde los carruajes junto con un panecillo cubierto de saliva y la masa masticada de viejas croquetas maría cómo hacer entrar en sus oídos gracientos una sencilla palabra el pájaro pide limosnas con sus trinos canta hambriento y sonoro pero yo soy un hombre maría un hombre simple que la tísica noche escupió en la sucia mano de la calle maría quieres a alguien así déjame entrar maría mis dedos crispados aprietan la garganta de hierro del timbre de tu puerta maría se enfurece el pastizal de las calles en el cuello tengo rasguños de una turba de dedos abre me duele no ves que tengo clavados en los ojos alfileres de sombreros de mujer has abierto no temas criatura si ves en mi cuello como una bestia sudorosa la montaña húmeda de mil mujeres es que yo arrastro por la vida millones de amores puros enormes y un millón de millones de sucios amorcitos no temas si otra vez desgraciado e infiel vuelvo a sobar las caritas preciosas de las miles que aman a Mayakovsky esas que ya son una dinastía de reinas entronizadas en mi alma de loco ven María acércate desnuda y sin pudor o quizás mínimamente temblorosa y dame el jamás marchito encanto de tus labios mi corazón y yo nunca hemos llegado a mayo y en toda mi vida hay un solo centésimo abril María el poeta de sonetos canta Tiana pero yo hecho solo de carne hombre todo solo pido tu cuerpo como un cristiano pide danos el pan nuestro de cada día dámelo entonces María María temo olvidar tu nombre como el poeta teme olvidar la palabra nacida en el tormento de la noche y que le recuerda a Dios por su grandeza amaré cuidaré de tu cuerpo como el soldado recortado por la guerra inútil solitario cuida su única pierna María María no quieres no bien otra vez entonces sombrío y cabizbajo tomo mi corazón bañado en lágrimas para llevármelo como el perro que arrastra hasta su cubil la pata aplastada por un tren riego el camino con sangre de mi corazón que se pega como flores de polvo en la guerrera como la hija de Herodía el sol danzará mil veces rodeando la tierra como al cráneo del bautista y cuando haya danzado hasta el final los años que me tocan miliares de gotas de sangre cubrirán el camino que lleva a casa del padre saldré entonces sucio de todas las noches pasadas en las cloacas y me pondré junto a él me inclinaré y le diré al oído escuche señor Dios como no le aburre en esa jalea nebulosa mojar cada día sus bondadosos ojos ¿por qué? ¿por qué no? sabe usted arma un carrusel con el árbol del estudio del bien y del mal ubicu estará en cada armario y pondremos vino por toda la mesa para que hasta el taciturno apóstol Pedro le entre en ganas de bailar el quicapú y otra vez llenaremos el paraíso de vitas una palabra tuya y esta misma noche te traeré las más bellas muchachas de los bulevares ¿quieres? no sacudes la cabeza desgreñado enarcas tu ceja canosa ¿de veras crees que ese detrás de ti ese alado sabe que es el amor? yo también soy un ángel lo fui como un corderito azucarado miraba a los ojos pero me cansé de regalar a las yeguas floreros hechos con sufrimiento de cebras todopoderoso tú inventaste las manos hiciste que cada uno tuviese una cabeza ¿por qué entonces no eliminaste el tormento de besar de besar de besar yo pensaba que eras un diosazo omnipotente y no eres más que un alumno retrasado un diosesilio minuclo mira como me agacho me saco la bota una navaja beliacos alados acurruquense en el paraíso larguen sus plumas temblando de miedo a ti oloroso a incienso te daré un navajazo desde aquí hasta Alaska déjenme ir no me detendrán les miento no sé si con razón pero no puedo estar tranquilo miren han decapitado de nuevo a las estrellas y la matanza ha ensangrentado todo el cielo eh ustedes cielo quítense el sombrero voy a entrar silencio el universo duerme apoyando en la pata garrapateada de estrellas la oreja enorme o i a a a la Gracias.